Pymes Perú Son 72 años, una fecha muy histórica que expreso mis saludos muy cordiales a toda la comunidad evangélica y deseo todas las bendiciones de Dios para que la iglesia siga desarrollándose y sea creciendo. Usted fue presidente del Concilio Nacional Evangélico, ¿podríamos resaltar alguna de esas líneas que aún se mantiene y que deberían de continuar? Yo creo que sí, en nuestro tiempo trabajamos bastante con un tipo de evangelización, persona a persona, a través de las iglesias y hay varias maneras de evangelizar, de manera social, con una preocupación por el cuidado y el medio ambiente, defendiendo los derechos humanos de las personas, pero también una manera de predicar el evangelio es a través del querigma, de la predicación, como también lo es de manera diaconal o como también lo es de manera coinoneante. Pero recuerdo que en nuestro tiempo le dimos el énfasis que requería en ese momento la predicación de la palabra y entiendo que el Concilio continúa con esa carga, con esa visión de llevar el mensaje de manera práctica y concreta y por eso que nos complacemos de estar en esta ocasión para que juntos podamos dar gracias a Dios y participar de esta fecha tan memorable. Por varios años se viene llevando a cabo la acción de gracias donde concurre el presidente de la república, promovido obviamente por el cuerpo evangélico y de hecho la participación suya ha sido y es muy relevante, pero en esta vez no concurrió el presidente Ollantumala. Naturalmente nosotros nos reunimos para orar por el país y para orar por todas las autoridades, él siempre como presidente actual será un invitado a estas reuniones, pero hemos tenido la presencia de otras diferentes autoridades y lo importante es que como cristianos oremos por el país para que Dios siga prosperando y bendiciendo y ayudándonos para que todos podamos vivir en justicia, en amor, en una actitud constante de fraternidad y crecimiento. Así que seguiremos nosotros con esa actitud de orar siempre en favor del país. Hablando de justicia, congresista, ahora usted tiene una responsabilidad indudablemente para la cual ha sido ungido por el pueblo. ¿Qué comisiones integra usted, algunos proyectos de ley que podría comentarnos? Estoy en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y también en la Comisión de Educación como formando parte del Consejo Directivo. Bueno, cumpliendo un ministerio porque ministerio es servicio en bien de la nación, hay diferentes formas de servir al Señor y creo que es una nueva oportunidad para poder servir a nuestra patria. La alegría de estar en esta ocasión al lado de nuestros hermanos y buenos amigos del CONEP, por supuesto que ahora están con la responsabilidad y juntos para poner nuestro granito de arena, todos y seguir adelante con el bien de la iglesia en el país y el desarrollo de nuestra nación. Y entonces prepararse para la gran celebración del aniversario. Así es, con gratitud al Señor por todas las bendiciones que nos da y renovando nuestro compromiso de fidelidad y de trabajo en bien de la comunidad cristiana y del país entero. Muchas gracias, congresista, muy amable. Pymes Perú